Nació en la ciudad culta olímpica y carnavalesca de la Vega, República Dominicana. Sin preguntar si triunfaría o fracasaría, se abrazó a lo que le gustaba. Es por eso que con apenas 11 años se acerca al radiodifusor Flavio Holguín, Kuto. Se conflictió en el muchacho demandado del señor Holguín, quien para la época era el propietario de Radio Real. Al ganar su confianza, comenzó a controlar algunos de los programas que salían al aire por dicha emisora. Nunca esperó que un milagro hiciera bajar una estrella azul para él. Sabía que al venir de una familia pobre tenía que esforzarse hasta alcanzar sus sueños. Por eso no se detuvo en los pasos que de manera firme estaba dando. En 1966 decide convertirse en el mochilero de Juan Heriberto Medrano, Kuki, uno de los técnicos de mayor renombre de la época y que después se convertiría en el presidente de una de las empresas más importantes de comunicación de nuestro país. Luego por 14 años trabaja para Radio Santa María, hasta que el también vegano locutor Carlos Verdomo en el año 1979 lo trae a la ciudad de Santiago, siendo su cuerda de entrada a la emisora la voz de la española. Su calidad profesional se mide por la permanencia en los lugares de trabajo. 22 años en Radio Acción, 28 años en el Baloncesto Superior de Santiago y 27 años para las Águilas y Baeñas. En estos dos últimos aún se mantiene como director técnico. No vive en la ciudad corazón. Prefiere viajar a diario varios kilómetros y no perder el privilegio de dormir acariciado por el viento tierno de la loma y el llano de una zona rural de Moca. Y es que él es así, un hombre simple y distinto, pero sobre todo amante de la naturaleza. No conoce la palabra de saliento mucho menos cansancio. Hace más de lo que debe pues es perfeccionista y cuida cada detalle. Su tono de voz alto combinado con sus rápidos movimientos al caminar o trabajar acaparan la atención de todos. En cada abrazo combinado con su sonrisa nos da la pureza del alma vestida de solidaridad pintada con los más bellos colores. Es un hombre de radio, persona importante para mantener con calidad de sonido muchas emisoras y responsable de la parte técnica de grandes eventos. Hoy dedico este momentito al señor Rafael Antonio Durán, o para más cómodo, como todos lo conocemos, Tony Durán, por ser un ejemplo de honestidad y trabajo para todos. Idea, producción, texto y voz, del locutor de ustedes, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios. Dice. Dice.